Música Bueno como siempre estamos en las bullas del día Nosotros hemos tenido varios Ha pasado varios contenidos durante la semana completa Y ayer fue uno de los más hablados Anoche que fue la victoria De los nacionales de Washington Ay si, Washington Ganador de la serie mundial Yo creo Yo pensé que tú venías armado de pie a cabeza Y se veía la bandera Yo estaba en contra A pesar de que me gusta El juego de Juan Soto Creo que va a ser la estrella No solamente dominicana Sino a nivel de Estados Unidos Porque es razón Porque en Estados Unidos Vamos a ver si un chico de producción la pone en la foto Bryce Harper Era el jugador Insignia de los nacionales de Washington Bryce Harper Era la cara Como el mejor jugador de las grandes ligas El año pasado A pesar de que Mike Trout Sigue siendo siempre Considerado el mejor Pero Por encima de Mike Trout Estaba Bryce Harper Que era jugador de Washington Entonces Bryce Harper Se fue de Washington El año pasado A finales de año Cuando se fue de año Por una cantidad de dinero Muy grande Muchos millones La gente Dijo Concho Pues Washington no va a ganar La gente Se sintió el hoyo Se sintió el hoyo El tipo iba a los estadios de Washington Y lo abucheaban O sea decían que el tipo Tú sabes El tipo Salió de ahí Y que Washington no volvió a ser El dominicano Juan Soto Y Lo que le hacía falta A los Washington Juan Soto Lo complementó Entonces A quitarse la figura De Bryce Harper Y venir un novato Y ganar un campeonato Con esa edad Con esa edad Y no solamente porque Bryce Harper nunca ganó Un campeonato con Washington Pero Juan Soto Sí Entonces lo que hace Que la imagen de Juan Soto Ahora mismo en Estados Unidos Y en el mundo entero Y que sigue el béisbol La eleva a un punto Que es Los latinos Los latinos El béisbol de las grandes ligas No fuera lo mismo Sin la presencia de los latinos No Y yo quiero felicitar A ese equipo Washington Yo la verdad Iba a Houston Porque yo Me alegré cuando Houston sacó los Yankees Yo nunca sacó los Yankees Y estaba Houston Pero se pone una gorra Se pone una gorra Ahí está Esa es la foto De Bryce Harper Ese Bryce Harper Ese fue el que se fue De los nacionales Y se fue para los Phillips Y mira ahora Yo sigo a Boston Yo sigo a Boston Pero el hecho de que en Houston No hubiera un solo dominicano Y que aquí está en Washington Juan Soto Robles Y Fernando Torotny Oye, me hay que apoyar a esa gente Sí, sí Me hay que apoyar Hubieron seis La grande liga está como lenta No, no, no La grande liga En sentido de No La verdad que decir La grande liga no tiene El power publicitario Que tiene la NBA Y tiene la NFL La grande liga Tiene que mejorar Un poquito más eso Claro Washington Es la capital de Estados Unidos Y es lógico Que en Estados Unidos Va a haber un gran impacto Por su audiencia Sí, se está invirtiendo Lo que es el ámbito Publicitario Y es la primera vez Creo que desde 1976 Que la ciudad de Washington No celebra eso Pero hay que decirlo La grande liga Ha perdido un poquito En sentido publicitario Comparado con la NBA O sea, no es igual La NBA Que la grande liga La NBA ha vuelto Después de LeBron para acá Gracias A recuperar Ese nicho Porque ¿Qué pasa, René? En los 90 Todo el mundo sabe Que Michael Jordan Tenía La atención Del deporte O sea, la figura De Michael Jordan Tenía esa atención Todo el mundo Era con chaqueta Hasta Y la grande liga Estaba en una crisis Estaba en una crisis Hasta que llegó la figura De Ken Griffith Jr. Y Sammy Sosa Cuando llegó la Y Maguire Y la competencia Y Maguire Entonces Eso le dio Esa competencia Como dicen La era de los heterodes Le dio Ese repunte A la grande liga Y volvió Hay documentales Que lo dicen Si usted está de acuerdo De mí conmigo O no Hay documentales Que hacen ese análisis Es así Que como la grande liga Pero ¿Qué pasa? La NBA ha vuelto de nuevo Acapararon una gran tensión Grande Después de Lebron Después de Lebron Para acá Hay que decirlo Ahora Porque yo elegí El tema de los nacionales Y eso Los dominicanos Juan Soto Y ese equipo Usó la bandera dominicana La estaban celebrando Los nacionalistas Dominicanos Se están pasando Se están pasando Se están pasando O sea Usar una foto Que no fue así Víenla ahí Están usando Una foto En redes sociales Por favor Atención a las personas Que nos siguen En Facebook Específicamente Porque en Instagram Y en Twitter Y en YouTube Hay mucha gente Que no No siguen eso Pero en Facebook Es donde usted ve Más vaina La mamá mía A veces Ve todos los disparates Y se lo cree la pobre Y no cree Mami me dice cosas Y yo mami Pero no crea Todo lo que usted vea En Facebook Porque en Facebook Son medio mentirosos A la gente Que no sigue en Facebook Y van a ver esa foto ahí Que supuestamente Fernando Roni Juan Soto Y los dominicanos Que ganaron anoche Andaban con la bandera Sin el escudo Eso es totalmente falso La bandera Se presentó anoche Tenía el escudo La celebración Tenía el escudo Claro Como debe ser Me da miedo Todo esto que está pasando Porque siento más Que es una estratega Una estrategia Exacto Sí Para distraernos De algo grande Que viene Sí Es que la gente Esto es algo Tú sabes Que en el gobierno Existe de todo Existen hackers Existen cibernéticos Que pueden hacer esto Y pueden lanzarlo Es de igual modo Nos están durmiendo Con el escudo Y el combustible Está en el cielo Y el dólar 53 Y el dólar 53 Casi al 54 Y nosotros Con el escudo Durmiendo O sea Todo el gobierno Haciendo su trabajo La gasolina Me afecta Más que el dólar Con el alza del dólar Sube todo Mi amor Sube todo Sube todo Si tú Hiciste la compra En 120 pesos Te costó el cartón de huevos Si subió un peso El dólar Ya yo estoy pensando Poner vehículos Ya yo estoy en eso Ya yo estoy analizándolo bien Ya yo estoy casi a un paso Yo tengo Ya yo lo compré Aprovecha mi amor La plataforma Lo que te brindan Los ojos sobrosos Y vete a la vega Haciendo un cariñoso intercambio Pero es lo que está pasando Mira Yo estimo Que va a suceder Algo bien grande Que nos están durmiendo Con esto Pero el dólar Debe preocuparte Porque tú compras comidas Tú compras comidas Todo sube A medida que sube el dólar Y le manda Y le manda su dinero Y la ganasta familiar Sube en eso La comida sube Cuando sube el dólar No, no Néstor Atención viajero Es Sánchez Duarte Amigo de Hennessy Por favor Para poder debatir Adiós Ravel 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 Mi compadre Darry Póngase 100 dólares Darry, Darry De lo mío 100 dólares Para debatir esa vuelta Yo le voy a dar por donde Mira Cuando sube el dólar Sube el queso Con el que tú trabajas En tu cafetería Sube el jamón Sube el pan Sube todo ¿Te di donde es? Sí, es verdad Ahora es ese escudo Y algo Para confirmar No crean disparate La gente nacionalista Se están pasando Se están pasando La gente Se están pasando Y no creo que sea la gente Creo que hay alguien Que está haciendo ese trabajo Para que se siga regando Y buscar el live Y buscar el view Eso es mentira La bandera que estaba anoche En la celebración Cuando Washington De los dominicanos Tenía su escudo Eso es totalmente falso Está creyendo en disparate Por cierto Hablando de los gigantes Voy a mucha hora No estamos muy buenos Que digamos Dime Bella Pero estamos respirando ¿Verdad? Cuando hay vida y esperanza Tenemos pues Señores Nosotros continuamos Con las informaciones ¡Verdad! Gracias por ver el video.